Hola amigos, bienvenidos a nuestras cápsulas Orgullo México desde aquí, desde Chimalistag. En el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Seslin. Pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que yo creo que a todos nos gusta, la cocina. En México, la historia de la gastronomía es enorme y hoy por hoy se ha enriquecido a través de los años con influencias de todos lados, pero la parte esencial, es decir, la parte mexicana, está muy presente como todo mundo lo sabemos. Y nosotros en el año de 1997 nos dimos la tarea a publicar un libro que se llama Hazme Cazón. El título salió de una receta de Antonio Saborit, el director actual del Museo de Antropología, en que nos dio una receta del norte, de allá de sus tierras en Coahuila, de Torreón particularmente, y que fue el título que pensamos porque era muy ocurrente. Bueno, antes que nada quiero decir que el Centro de Estudios tiene una tradición de resguardar libros y sobre todo algunos recetarios de cocina. Me refiero sobre todo a uno muy, muy antiguo que donó, por cierto, la señora doña Amalia Pérez de Salazar, perdón, Catalina Pérez de Salazar, que es su hermana, que era de una hacienda y está visto para todo público que se comía en las haciendas en épocas o en momentos de fiesta. Y quien quiera revisarlo puede entrar a la página de internet y ver qué tipo de comida se hacía en un día especial en una hacienda. Los recetarios de cocina se crearon para que las generaciones posteriores supieran cómo se hacen los diferentes guisos en días de fiesta. Lo cotidiano pues no se registra, porque lo cotidiano es lo mismo que se come prácticamente todos los días y para los días de fiesta por eso se hacían los recetarios. Y otro recetario interesante y muy importante es el que regaló la señora doña Delfina Medina de Ramos, es decir, mi mamá, que lo donó aquí, aquí está en el Centro de Estudios, también está digitalizado, y este recetario es del año de 1928 cuando se había dado una de las primeras academias gastronómicas en la Ciudad de México. También los invito a que lo revisen, refleja lo que se come en la época, estamos hablando de los años 20, finales de los 20, lo que se come en días de fiesta. Y el libro de Azmecazón nació con la idea de invitar a los historiadores a que enviaran sus recetas de cocina al Centro de Estudios. Y eso fue lo que se logró y lo dividimos en varias partes. Por cierto, la introducción es de Sonia Corcuera de Mancera, quien hizo el prólogo, un prólogo muy interesante, y se decidió entonces que la primera parte del recetario fuera y lleva por título a la historia. Por eso es que hay recetas muy elaboradas como los pichones tiernos en su sangre, el tapado de pollos, el cuñete de guajolote, el jamón cocido en pulque, etc. Es muy larga, pero que recoge precisamente esas recetas que tienen que ver con la historia de la gastronomía en México. En la segunda parte se le puso a viajar a la cocina y entonces la influencia de platillos extranjeros en las recetas de cocina de los historiadores, como por ejemplo, ajo blanco, sopa criolla, pastel de hojaldre y queso vanitza, el tamal de cazuela a la cubana, frijoles negros a la labrín, galletas navideñas de nuez o almendras, etc. Y el último lleva por título a cocinar hoy. Entonces, aquí, de diversos lugares de la República Mexicana, Historias Nores mandaron sus recetas. Solamente voy a citar algunas, por ejemplo, tequila con limas, pechugas de pollo rellenas de nopales, carne de puerco en salsa verde, nopales de navegantes, ensalada Colonia del Valle, helado de vainilla, etc., etc., etc. Entonces, es un libro que es un recetario. Si ustedes se fijan, no hay imágenes porque las buenas recetas de cocina sí se siguen más o menos los ingredientes que van, pero si se fotografía, uno copia. Entonces, las recetas de cocina tienen que ver también con la imaginación y la creatividad de quien se mete a la cocina. La cocina es un placer. La cocina es entrar a momentos alquímicos donde el que crea el platillo, pues obviamente tiene que tener mucho ingenio y mucho sabor. Y como decía la señora Virginia Armella de Aspe, dice, mira, el mejor premio para un cocinero es que se destruya su obra. Es decir, que no quede absolutamente nada de lo que se presenta a los comensales. Yo les recomiendo mucho este libro. Se lo pueden conseguir aquí en el Centro de Estudios, desde luego. Y la lista de los cocineros, que por ahí alguien decía, pero es que a esta historiadora casi se le quema el agua. ¿Cómo manda la receta de cocina? Bueno, porque lo heredó y a lo mejor nos presentó algo que en su casa se serve. Es Orgullo México. Éntrenle a la cocina porque la verdad es una forma de disfrutar el proceso y sobre todo el premio que es el platillo final. Los esperamos en Orgullo México y no olviden, adquieran nuestro libro aquí en el Centro de Estudios. Nos vemos la próxima cápsula. ¡Suscríbete al canal!